gente como les va bienvenido a otro vídeo en el canal hoy vamos a meter todo lo que está acá adentro a esto así que vamos bueno gente como les va bienvenido otro vídeo del canal como les comentaba esto es un desastre es muy chiquito este gabinete lo usó mi cliente mientras no hubo gabinete y esas cosas así que hay que hacerle un buen mantenimiento mantenimiento completo y pasarlo al red dragon iron high si me encanta decir puedo decirlo de vuelta red dragon iron high y ahí le voy a poner la voz de optimus diciendo bueno gente todo lo que está acá adentro lleno de mugre todo así hecho una porquería cambio de pasta mantenimiento y lo pasamos toda del red dragon iron si así que es me acompañan vamos bueno gente un mantenimiento que vino a mis manos y un desastre el armado de esta compu fíjense los cables por adelante hasta los usb estaban sueltos los cables por adelante del microprocesador del ventilador la verdad que no entiendo cómo no se frenó nada ni la verdad que igual menos mal que no sucedió si simplemente un gabinete pequeño y no un gabinete preparado para hacer un gabinete gamer pero podrían haber hecho una mejor gestión de cables bueno gente como es normal lo primero a desconectar es la fuente si vamos a desconectar la fuente de los discos de la grabadora del madre de todos lados y una vez que la tengo desconectada de todo procedemos a sacar los tornillos y a sacarla del medio hasta y que atajarla porque éste porque se viene en ese bien las de arriba la fuente de arriba se viene bueno gente sacamos el perdón la fuente ahora lo que vamos a hacer es conectar todo el front panel usb toda la pelota y después vamos a sacar el disco rígido la grabadora de dvd se queda acá porque el nuestro red dragon iron high no tiene para poner este para poner grabadora de dvd la vieja y obsoleta bueno gente así que nada sacamos los seis tornillos que lleva esta micro tx estamos y backplay también nos va a servir todo lo que nos sirve que va a pasar para ahí obviamente agarré este gabinete lo limpie porque se lo tenía que devolver a mi cliente y no se lo iba a devolver en estado que me lo trajo así que nada lo agarré con el compre y le dimos con el compresor y le dimos un poquito se lo dejamos limpito bueno gente vamos a sacar el cooler del microprocesador porque también me lo trajo para que le cambie pasta térmica así que nada así atajenlo gente ahí cuando lo van aflojando y si ven que viene muy pegadito al micro sáquenlo con un pequeño giro correcto así así no se les viene el micro con el procesador y que se había despegado así que bueno la cantidad excesiva de grasa y encima de muy baja calidad bueno ahí se nota por todos lados gente un desastre me costó un montón retirarla mucho mucha muy oxys muy excesiva cantidad de pasta térmica y ya les digo éste se notaba que encima era de muy mala calidad así que era limpiando con paciencia lo que pasa que hay que retirar de los costados bueno hay que hay que tomárselo muy tranquilo porque si le echamos alcohol isopropílico la diluye pero en la mugre que hace también es es contraproducente diría yo así que nada yo trato de retirar todo 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 el exceso que puedo con paciencia con estas palitas que traen las jeringas de pasta térmica bueno le vamos sacando los de los laterales y con la ayuda de un trapo voy sacando todo y a lo último si usamos el ya el alcohol isopropílico pero simplemente para removerlo lo último lo último bueno como les dije excesiva cantidad de pasta térmica y de muy mala calidad si en algunos momentos en algunos lugares se había solidificado en otros no bueno ahora sí alcohol isopropílico para sacar todo el resto de pasta térmica vieja con una carina con un papel de tisú estos que son son prácticamente tela bueno estamos ya lo dejamos perfecto ahí lo ven todo por los laterales bien 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 bonito perdón se me cruzó una botella de alcohol isopropílico este bueno bien bien lavadito así para que no haya para que no quede feo ahora vamos a hacer nosotros un buen mantenimiento ya lo tenemos y lo que hay que limpiar también obviamente es el disipador al margen de que le estoy sacando un poquito la tierrita que estaba bastante superficial la tierrita la madre si de gente bueno está todo voy a tratar de decir poco sí sí ya en sí sí ya me estoy tratando de sacar así no les molesta gente ahí estamos el disipador también hecho un asco completamente bueno pasta ya les digo excesiva y de mala calidad así que un desastre así que trajimos a la vida a esta maquinola con un buen mantenimiento ya les digo como mismo procedimiento yo hago ese procedimiento prefiero perder un poquito más de tiempo que al echar alcohol y que se remueva así que porque puede que se vaya por la rejilla y ya no la pueda atacar así que ese es el problema una vez que tengo retirado todo el exceso lo que no me gusta que lo pueden retirar con un trapo con un papel lo que ustedes prefieran el asco que me está haciendo me está ensuciando la mesa todo todo de pasta térmica es un asco la pasta térmica me acuerdo del comercial de los chicos de droga digital de doctor hurtman las unas con la pasta térmica es más densa bueno así que nada ahora sí ahora que ya se retiramos el exceso ya ahí le puedo poner un poquito de alcohol isopropílico y retirarlo con papel pero bueno fíjense de no poner excesiva pasta térmica que pasa esto después en la limpieza al cambio de pasta es un dolor de cabeza estamos gente ya lo tenemos también fue limpiado obviamente el plástico del ventilador gente le vamos a poner pasta térmica en la mx4 si una preciosura de pasta térmica yo hago una línea lateral porque porque la esparso con la espatulita esa que nos trajo la esparso siempre y la esparso de un lado hacia el otro así que ahí me quedé un poquito corto pero bueno siempre se puede volver a agregar la esparso bien 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 prolijita esto fíjense que no se los adelanté se lo dejé en tiempo real sí para que ustedes lo vean perfecto perfecto falta un poquito no hay problema le ponemos a los lugares que falta y también lo esparcimos no se preocupen si quieren usar otros métodos pueden usarlos ningún problema poner en el medio o en infinidad de métodos que deben haber visto por infinidad de canales yo me gusta esparcir la dejar la prolijita así tal cual viene de fábrica y con eso me ha ido siempre bien las temp me quedan bien entonces ya éste lo sigo haciendo de la misma forma tal vez porque arreglo compu de hace muchísimos años y antes éste los microprocesadores se les ponía en el medio me acuerdo los viejos atlón entonces había que esparcir lo bueno los tiempos fueron cambiando hoy es más sencillo pero bueno me quedó ese método lo sigo haciendo estamos y el exceso que a veces me queda sé que es un poquito es un poquitín nada nada preocupante se lo refriego al 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 disipador así como para que quede más más ahí en el centro gente una mano arriba recuerden siempre para que no se les levante del otro lado y lo van apretando en cruz una vez que agarraron dos de esos tornillos ya está ya listo pueden retirar la mano si gustan que no se les va a levantar para nada pero si la primera la primera vez que van apretando pueden y deben a sujetarlo de arriba para que no se nos venga y nada más que es es tan sencillo como eso van apretando en cruz conforma en paciencia la rosca es poquita son poquitas poquitas vueltas así que no no tienen mucho para para mucho para tardar ni nada por el estilo con llevarlo en cruz ya estamos y tenemos el cooler con la mx4 una pasta térmica hermosa de pasada les dejo un buen a una buena data si les interesa también he usado mucho obviamente las actes siempre 5 las mx2 también mucho las he usado las que eran ahora me acuerdo bueno pero la actes siempre 5 le he usado mucho ya les digo la mx2 también a deep cool z5 le he usado mucho y anda muy bien es una pastita baratita y anda que anda en mercado por ahí muy muy bien de cooler master también ahora no me acuerdo pero usa unas cuantas y son pastas muy muy buenas así que nada se las recomiendo por lo menos les brindo un poquito de mi experiencia con estas pastas térmicas ya que hablamos siempre poco de pastas térmicas en mi canal pero bueno yo tengo probada esta hace que no es una pasta muy muy económica pero pero bueno no vamos a invertir tanto en hardware para después no gastar plata en lo que realmente tenemos que gastar que es el mantenimiento si en tener una buena pasta térmica así que nada yo les recomiendo esas que le estoy nombrando tanto la mx4 como que he comprado ahora como la deep cool z5 que la verdad que me gustó muy bien se se maneja muy bien gente vamos a poner los postes y todos donde van ahí voy a sacar los del lateral de este lado que no me sirven y los vamos a poner allá abajo acuérdense en que esta es una micro atx y lleva seis postes y dos nada más que eso ahí en el en el chasis del gabinete viene marcado los que tenemos que colocar si queda tan eso es una madre tan pequeña y queda tan suelta tan vacía que adentro que parece que no hubiese puesto nada increíble el gabo esta es una torre torre gigante gigante muy lindo de a de pasada ya que ya que estaba y charlando con ustedes mientras ven vemos este vídeo juntos les cuento que me llevé una muy buena impresión del red dragon air sky si me encantó me encantó la verdad que está muy bien refrigerado los los colores son muy lindo el control remoto es muy lindo la gestión de cables impecable a mí no me gusta tanto que tenga vidrio del lado del lado derecho viéndolo de frente no del lado de la gestión de cables no me gusta que tenga tanto vidrio pero después esté haciendo una buena gestión de cable queda lindo igual a veces queda contra un mueble contra un lugar ya no se ve pero bueno ahí me parece que es de más está el vidrio pero bueno hay gente que le gusta a mí me parece que esa parte podría ser chapa pero el resto ya les digo no le encuentro nada que criticar es un gabo con una expansión increíble si por ahí me hubiese gustado una cama para poner más discos mecánicos yo utilizo muchos discos mecánicos porque guardo muchos vídeos muchas filmaciones etcétera etcétera pero fíjense lo que es la maravilla está de tiene los pasacables tiene todo me encanta muy linda refrigeración muy lindo los cooler muy lindo todo la verdad que es un gabinete este muy muy completo grandote pero completo ustedes verán si les gusta tener un gabo tan tan grande pero qué sé yo la verdad que es una nave me encantó me encantó por todos lados lo cual lo que es repesado porque los vidrios lo hacen súper pesado así que no no esté no recomiendo mucho para trasladar dado que entre la fragilidad que los de los vidrios y el gran excesivo peso bueno si en por ahí no es de los mejores para trasladar pero bueno quería hacer un hincapié si bien va a ver un vídeo aparte o posiblemente lo vieron porque ya lo subía antes o vaya a saber de este red dragon bueno quería hacer un hincapié en este vídeo por si también lo están viendo aislado nada que me encantó que es un lindo gabo que tiene todo lo que tiene que tener está muy bien hecho gracias a la gente red dragon que hace productos hermosos 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 no tengo nada que criticarle en ningún aspecto no he visto que parezca un fanboy de de red dragon no hay productos mejores obviamente que red dragon en todos los ámbitos pero la verdad que es una marca muy muy equilibrada la verdad que he estado muy contento con los mouse muy contentos con los teclados si bien en teclado y mouse yo uso logi me gusta también me parece que red dragon también son muy lindos tienen buen precio los auriculares si este ya que estoy les cuento un poco un poco de lo mío los auriculares si tienen tengo unos eus la verdad me parecen bárbaros nada me muy linda la marca eso quise decir me fui por las ramas muy linda la marca con respeto con en calidad producto la verdad que me gusta mucho bueno gente acá voy a tardar un bolazo porque porque los tiene vidrio y tengo que dejar hiper prolijo todos los cables porque se va a ver del otro lado y no puedo ahorrarle a nada aunque ya no me gusta dónde está esa controladora pero bueno así vino es más trajo un cable por ahí que después se lo sacó que es un cable para comandar con la madre los los cooler que obviamente se usa que puesta 320 no lo tiene así que se lo saqué y se lo di en la caja a mi cliente para que tener un cable menos de ahí dando vuelta tiene que dar hiper prolijo esto vamos a hacer una gestión de cables estamos pasamos prolijo y empezamos a conectar usb 3.0 este audio gente acuérdense tiene un pin capado todo lo pueden verificar en el manual para hacer una una un armado así que cualquier cosita busquen los manuales si no les vino lo pueden bajar de forma digital de la página los fabricantes entre en la página fabricante gente consulten todo ahí está toda la data porque hay veces en los comentarios me preguntan cada cosa está todo en las páginas los fabricantes chicos quédense tranqui busquen a cuánta memoria soporta de que si soporta el microprocesador me preguntan qué más me preguntan cómo conectar el frente y por un montón de cosas de montones de dudas que son tan simple hay lo de facto de forma es una de las preguntas más recurrentes del canal me entra tal madre entra el gabo me entra gente todo tiene un factor de forma así que es a tx bueno y tienen varios varios subdivisiones y micro a tx pico a tx extender a tx a tx bueno el gabinete en la página de fabricante también nos indica si soporta tal y tal madre si la soporta micro de x y así y así se van dando cuenta si les entra y todo eso acuérdense en en la página de fabricante encuentran todo toda la data lo mismo que las medidas de las placas de vídeo que también me preguntan bastante si entra en los gabos bueno esas cosas también en la página de los fabricantes están todas las medidas de todo de todo todo quédense tranquilos que ellos trabajan para nosotros todo el tiempo para que esas cosas no estén libradas al azar ojalá fueran así las notebook que han hecho lo que quisieron toda la vida y no con la especie de criterio que sé que todo tiene un estándar y es mucho más sencillo y siempre me van a escuchar renegar contra los equipos de contra notebook porque la verdad que este cada vez las hacen peores así que me tiene muy enojados bueno gente obviamente esta fuente fue la limpiada la limpie con compresor todo pero siempre yo le encuentro un poquito de tierrita a todo y le sigo pasando y le sigo pasando porque me gusta que queden los equipos bien limpios ahí estamos ya la empezamos a armar y este nada vamos a pasar una gestión de cables hace una linda gestión de cables estamos pasamos el cable citó este del fichón ahí 24 pines estamos y vamos a pasar el de 12 volt que no lo pase antes simplemente no puse la fuente antes porque este gabo ya les digo está también hecho que nos deja pasar los cables este mucho después de poner la madre está ya les digo es una preciosura a esta ya tenemos conectado bueno eso ya lo empiezo a prolijar tiene unos este unas trabitas ahí para que podamos poner este precintos entonces ahí voy viendo ya más o menos como los voy a rutear porque esto tiene que dar ya les dije tiene vidrio tiene que quedar impecable estamos bueno gente este mantenimiento se los hice un poquito más largo pero bueno hay veces que les hago vídeos más cortos hace como para que tengan un entretenimiento y algunas veces los hago vídeos más largos como para que tengamos un para que veamos cómo 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 hacer bien bien el trabajo así lo vamos viendo detalles de a poquito a mí yo cuando consumo vídeos también me gusta así hay veces verlos verlos a medio a modo de entretenimiento y otras veces a modo de aprendizaje así que nada de veces me gusta ir variando así les voy dejando diferente contenido bueno gente todos semanojos de cables de cables que nos sobran estamos ponemos un zunchito de los de pan si quieren pueden poner un presente o yo pongo un zunchito los de pan por las dudas que necesitemos sacar algún cargas y abajo al pc cover que ya eso no se va a usar estamos renegando con un molex bueno estaba renegando con un molex que alimentaba que alimentaba la controladora si no quería conectar encima me lo saco para afuera yo creo que lo cuando conectamos si no encajan viendo se empujan bueno y ahí está conectado bien a veces hay que hacerlo girar un poquito pero bueno es una ficha la verdad que es malísima el sata es mucho mejor pero bueno eso quedó de otra época estamos reviso que no haya quedado ningún cable este tironeando dado que como dice la gestión de cables y empujeros cables para afuera para abajo que no quede nada tironeando si gente sacamos este las chapitas para listo está este gabinete mire mire cómo estará bien hecho me enamoré de este gabo no que no tiene ni siquiera la chapita esa para que traen los gabos para sujetar las bahías pues no las tiene directamente así que no está bien hecho por todos lados hay una quita de pelusita final y ya genial ya le conectó el cable ese que la verdad que lo único que me hubiese gustado este ensamble que fuera diferente hubiesen sido los cables de la fuente fabricantes de fuentes por favor no pongan más cables de colores que ya son horribles ya no van más los cables amarillos con fichas rojas en la punta nada peor todavía por favor ya queremos cables planos y negros estos amarillos no se usan más lo mismo los rojos la punta de la punta de los cables de allá del fichón se ven horrible por favor yo sé que no creo que les haga muchos costos mucha diferencia de costo hacer los cables en simplemente negros más creo que deben tener hasta deben aliviarlo al costo porque no tienen que pensar que tienen que haber cables de un color y de otro bueno gente estamos ya no estamos terminando este gestión de cables nos queda cortamos los precintitos y me falta agarrar ese cable si quiero que quede tranquilo quietito quietito y lindo el del fichón lo vamos a agarrar un poquito más bien apretado si así quedan bien 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 guiados ya les dije que acá tenemos ahí me costó pasarlo pero bueno pude agarrarlo pude agarrarlo el tema que no se mueva nada ese ese me falta y una vez que ya lo tenga agarrado ya está te habremos terminado con esta gestión de cables estamos lo pasé por algún bueno si tienen que poner algún ssd por ahí no sé por no me acuerdo por qué agujerito lo pasé pero debemos haber pasado prolijito nada que no se pueda sacar bueno gente procedemos a sacar el nylon del lado interno dado que ya le dejo puesta la tapa a mi cliente y el nylon de afuera se lo dejo pero le corro le corro un poquito para para poder poner los tornillos así no tienen que aflojar en la casa me da miedo a veces que lo aflojen bueno después de ellos no pero bueno yo le dejo la tapa bien apretada y con los éste con los nylon corridos después ellos lo terminan de descubrir estamos listo y pero viejito pero viejito ya les digo que vacía quedó esa madre ahí estamos vamos a poner la tener otra vista de la tapa de este lado y nada gente les dejo les dejo después unas tomas épicas no le hice ninguna prueba al equipo porque bueno en esta en esta vez era solo un mantenimiento y no era un equipo no en equipo que tengamos que hacer pruebas más estos equipos ya hemos armado muchos y en otras veces hemos hecho pruebas en este no hacía falta hacer pruebas solamente era un lindo mantenimiento gente le dejo un vistazo general del gabinete la verdad que tiene un montón de modos de color muy muy bonitos ahí ya le pongo la tapa de este lado en lo mismo le dejo las orejitas levantadas cosa que mi cliente no tenga que aflojar la tapa y la gente bueno espero que les guste no se vayan que todavía el vídeo no terminó les dejo unas top tomas épicas y no se los saludo al final y ahí sí estamos sí y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno gente, listo. Todo lo que teníamos ahí en ese gabinete lo pasamos a este hermoso Iron High. Ya lo tengo, le estoy acomodando un poquito Wind o un par de programas que me pasó. Pero está básicamente terminado todo el update de Gabo que hicimos. Gente, muchas gracias. Nos vemos en próximos contenidos. Le dejo los correos. Nos vemos por ahí en todos lados. Chau gente, gracias. Yuuuuuuu. Es una computación. Ibéqu you Reid. Y eh bien. Y ayá. Ibéquio. Ibéquio. ¡Gracias!